Gracias Natalia, nos encontramos en la zona sur de La Paz, en el Colegio Franco Boliviano. Hasta este lugar está llegando don Samuel Doria Medina para emitir su voto. Recordemos que el señor Doria Medina ha sido candidato por la Alianza Juntos, que ha declinado su candidatura hace unas tres semanas. Precisamente está aproximándose hasta la mesa 15 del Colegio Franco Boliviano para precisamente emitir el sufragio correspondiente en las elecciones presidenciales de Bolivia. En este centro de recinto se han visto largas filas, precisamente por las medidas de restricción de la pandemia. Acaba de entregar su cédula el ex candidato por la Alianza Juntos. Los jurados están haciendo la verificación de su identidad, revisando la lista de votantes. En este lugar de la ciudad de La Paz está cayendo una llovizna. Y la gente ha intentado resguardarse precisamente para emitir el sufragio. Se han formado también largas filas en este sector, como en muchos puntos del país. Hace la verificación el jurado electoral, procede a la firma. El señor Doria Medina trajo su propio lapicero para rubricar la lista de votantes.